Llegó una historia de Instagram de Giselle Vicentín, cuyo hijo Lautaro, después de tener unas vacaciones, empezó a tener diarrea. Se hicieron más intensas, acuosas, mucho dolor en la panza, después empezó a acuar moco, sangre, vómitos, empezó a tener validez y decaimiento, y el chico tenía el síndrome ulémico hemolítico. El síndrome ulémico hemolítico se produce por la ingesta de alimentos o aguas que tienen una bacteria de las familias Gerica coli, que una de ellas produce una toxina, o sea que es una toxina que una vez que entró en el cuerpo puede llegar a cualquier parte del cuerpo. Te digo, es la principal causa de trasplante de riñón en niños, que son los más afectados los niños y los adultos mayores. O sea, llega al trasplante de riñón. Se llega al trasplante. Es una enfermedad grave, ¿no? Entonces, ¿con qué se...? Bueno, primero, en estos casos se recomienda ni dar antibióticos, ni loperamida, ni antispamódicos. ¿Y cuáles son los síntomas de los chiquitos? Diarrea. Diarrea. Una diarrea que empieza a hacer acuosa, el chico empieza a estar irritante, después con mocos, después con sangre, el chico empieza a estar irritante. ¿Con sangre? Con sangre, sí. Diarrea con sangre. Diarrea con sangre. Vamos a ver. Ya cuando el chico empieza a estar con una gran diarrea, ahí ya tenés que llevarlo al hospital o al sanatorio. Pero la diarrea no tiene nada que ver con el riñón. No, lo que pasa es que ataca la toxina esa, ataca a todo el cuerpo, ataca el riñón, puede producir... ¿La orina con sangre? Tenga, y orina con sangre. Y después produce insuficiencia real. Ah, la mierda. En el caso de Lautaro, fue a diálisis después, y bueno, quedó con una insuficiencia real, lo cuidan, tienen que comer todo sin sal. Y lo peor es la muerte. Y lo peor es que es una enfermedad que puede ser mortal. Mamma mía. Te cuento, es la carne molida, porque no termina de cocerse, porque en algún proceso de la faena hubo una contaminación. Entonces, no solamente la burguesa, sino que puede ser albóndiga, un relleno de empanadas, pastas, tartas, salsas con carne molida, embutidos como morcilla, chorizos, salames, arrollados de carne. Entonces, lo importante es... Pero vos también dijiste aguas. Aguas. El chico se contagió en unas termas. Mirá vos. Así que puede ser un agua estancada, seguramente en un río, en un arroyo que corre el agua, no. Pero es un agua estancada así. Y lo más importante es el lavado de manos, lavado de las verduras, lácteos no pasteurizados, y cocinar muy bien la carne. Aquello de carne rosada, nada, la carne tiene que estar bien, bien cocida, por más que a los padres les guste rosada, tiene que estar bien, bien cocida. Así que bueno, la Esquerica coli y el síndrome urémico hemolítico para tenerlo muy en cuenta. No, 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 no.